Más información www.mesmerism.info Voy a Jago Cuepe. Pesare montorón a la mandiro. Que nos dejamos a Japón. Allá pongamos desayunos. Vamos a desayunar. Cristiano Antonio Esteban se bebe. Se me bebe. Pondas ahí se me bebe. Se me bebe. Como todos los hermanos. Cuando se me bebe. Por el primero que me vinieron. Después de la familia. De acuerdo. Pero a su casa me quedaron. Cuando en el interior de las fiestas. Para adecuarnos. A las oficinas. Que nos van a beber. El pan de cada día. súper cuera esa mamá por la cristiana de un año pedido año agua pero con la ula llegas a la ciudad lo llevo sube la pez o pero no acuare contigo y la sede en vía coja pente coja que la sede ya el ojo ojo o ni integra más ojo para hacer hace ya que dios es grande hueso piel y hueso de madrugado se ha contado de lo que sucedía la cuenja y se ha elegía según la crítica y la nueva tía y la cuidad y este porque no me vemos porque se pongan más poca que no voy a no ser hasta con el católico se inventar la va gasto ahí porque hoy la mamá hace tema para hoy la cristiana seco pizaré ayuda yo soy cristiana bella y católico se encabe otro día más sube porque no hay poco a ver la hora de ayudar ese año y te la apatatá apu y católico a la acuerula oja pegumada la cosa poca cristiana bella no hay mal más el lado caro mande ángel o caro mande ángel o caro mande ángel ahí el peyap está en 10 de que hay que ir con una hojape con este peyame a 12 años mayo o cambiaste la hora de vida porque se coñe tranquilizamos ahí pues lo cuidamos a ser las cristianas mamá de ángel a pesa un día en el tanquil y cesté ma oja como ayudante coja es ocurre al pico ya una mamá o mando a la poeta la oña por un lado román se apu y está ahora en 10 sin 10 te voy apu y está ya lo cuidamos a los jueves año 10 lo cuidamos a las cristianas no hay que ir con la que te a 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 la la cariño todo 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 loco te lo doy y acá tú a más a Había que no se quede, pero no se quede, pero no se quede. No hicimos nada porque no se quede. Cuando llegamos, no se quede. Un año se quede. Un año 13. este año. para patear a la cristiana, ya hacemos la cabecilla a la cristiana. La teletombe, la teletombe a las 6 de la mañana, ya tenemos la teletombe a la hora mismo. Si apretamos la cocua, podemos cuidar la animal, que entre la hogar, pues apretamos fácil. La comida es una buena. No, nosotros no tenemos la comida. Es la alimentación, ya tenemos la comida. Esta es una mala. La gente le paga la fisioterapia. Cuando estamosendo todos los niños, el grupo normalizó la bebé. La farmacia empeoró a la tierra. La terapia hasta la marca. Fisioterapia para hacer el masaje y el cuello para hacer el masaje y el cuello para hacer el masaje. En Boguapuy, ¿cuándo es Ignacio? ¿En Boguapuy? Sí, yo. De rueda. De rueda. El teletón es una puerta abierta porque hay que recuperar, así que hay que hacer una rehabilitación. A través de la hora de hacer el antes, porque con el teletón ya no hay que gastar, pero ya se ha rehabilitado. Esa es la valoración que hay que trabajar. La escuela es que hay que hablar, ya se me muere. La escuela es que hay que hacer para manejar. Uno, dos, tres. La escuela es que hay que hacer para el teletón, es que hay gente que hacer. La escuela es que hay que hacer. España nos parece que hay gente que no hay muy feliz, pero hay gente que y puede darme puntaba de una。 Prerexcular esa vecina. Los años y hoy aquí hay que preescalar, los jóvenes. Opa marinetes. Tiene que ponerse lentes. Por eso es orgulloso. No hay que homeless aquí, pero bueno, los jóvenes. Le hace carino personal hasta que se realan. El tema es garbage que tiene apellido misma, yo sin dinero sé que están por cuatro años, que a la gente se ha echado para la cuna. A la gente ha quedado de haslar dentro de ellos. De obra de hogar, de es de a la boca, de los padres, de la palabra también se ha convertido en dos mil años. De esa vida me encantó que yo. Lo siento, me siento, me siento. Me siento enamorado y voy a hacer eso. Gracias por ver el video.